¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a proceder, estamos en el nivel 101 y tenemos muchas recompensas por abrir, así que vamos a proceder a ello. Vale. ¿Y qué nos das? Montapuerco. Muy bien. Tenemos 15 minutitos de duplicador. Martillitos que no queremos para nada. Vale. 3000 de oro. Vamos a ver qué nos regalan aquí. 8 o 9, ¿no? 11. Mitas. Y conseguimos 4 llavecitas épicas. Vale. Tenemos aquí para subir el montapuerco, que nos da un poquito más del viaje de Squad. Vale. Y pues nada, vamos a darle rapidito... Vamos a darle rapidito aquí a las batallitas. Para duplicar, duplicar el botín que nos den los tiquecitos. Vale. Cofres, trampa. Vamos a empezar con Penny. Vamos a empezar con Penny. Igual el mercader... Antes al final no me salió, ¿no? Que muchos decía yo... Que muchos decía yo... Bueno, en el vídeo anterior, para vosotros es antes. Para vosotros es ayer. Para mí es antes. Vale. Vale. En este modo, como los cofres pueden ser trampa, pues vamos a proceder a coger a Bo, que es bueno. Cañoncito, 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 que nos haga aquí la labor. Vamos a coger otra Penny. Vamos a tirar este y nos llevamos un rayo. Y conseguimos aquí bastantes cositas. Vale. No hay que alejarse mucho, ¿eh? De estos... De aquí. Vamos a fusionar a Bo. Sale otra vez Orito. Vamos. Para allá. Mercader. Que nos da aquí Gemardas. Cuando reunamos. No me queda ahí mucho Turbo. Vale. Tenemos para abrir otro más. Voy a darle con la Bruja. No es que sea lo mejor, pero bueno. No está mal. Se nos van a destruir aquí rapidito los cofres. Perdón. Los cañones. Vamos a coger Turbos, que nos vendrán bastante bien. Vamos a quitarles este señorito. Y fusionamos al Mercader. Que es bastante bueno. Tenerlo fusionado. Que nos dan bastantes gemitas. Una monedita más. Y vamos a coger al Ice Wizard. Poquito... Poquito cabeza. Mira, tenemos aquí esto. Y tenemos aquí para matar a este. Eliminado. Nos llevamos... Un poquito lo suyo. Y... No me quiero enfrentar al Meca Cangrejo. Quiero quitar al cañón. Pero bueno. Mal no nos viene. Que nos dé Orito. Quiero coger esto. Me voy a llevar a Vi. No voy a... Correr por estos palitroques. Por razones obvias. Ya tengo abiertas las... Las amigas piñatas. Así que no lo necesito. Eh... Vamos a fusionar a Penny. Nos vamos a llevar a otro Vi. Y necesito las abejitas de la señorita Vi. No quiero esto. Pero quiero ir a por lo de Penny. Y las abejitas. Que nos vienen muy bien. Vale. Ah, que mala suerte. Vale. Eh... Reina Arquera. Siguen saliendo gemas. Eh... Me gustaría... Esto de aquí. Irme rápida por esto. Cogemos otro. Mortis, venga. Me han dañado bastante. Si cogemos gemas... Del señorito. Esto nos puede dar oro. Y no nos da una llave, eh. Qué perro. Del infierno. Vale. Muy bien. Estamos... Creo que tenía otro más, ¿no? Por... Por acá. Bueno. Segundo, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante bien. Ese martillito que estaba volando... No podía conseguir. Pero bueno. 333 gemas. Feten. Más lo que nos dan por el segundo puesto. 21 palitos que se llevan mis amiguitos. Y mi hijo. Por supuesto, mi hijo. 6 nitas que nos llevamos. La podemos subir. La evolucionamos. Abrimos este cofre epicardo. Ay, personaje nuevo. Vamos ahí, personaje nuevo. Curandera guerrera. Sorpresote. Vaya sorpresote. Así de buenas a primeras. Conseguimos a la curandera guerrera que hace esto. Potencia la vida de la squad en 400 puntos. Vale, 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 vale. Uy, qué bien. Uy, qué bien. No me esperaba yo esto, ¿eh? No me esperaba yo esto. Uf, sorpresote, ¿eh? Dejadme un like por esto. Suscribiros al canal. Que nunca suscribís al canal, amigos. Muy poca gente se suscribe. Y cada vez que estéis viendo más los vídeos. Sobre todo los reels. Vale, vamos a empezar con el señorito duende. Que nos da para abrir otro más. A ver, aquí no me pilla. Reina arquera, por supuesto. Que estoy en modo de cofres épicos, ¿o qué? No, no es épico el cofre. Me voy a llevar al mercader. Estoy teniendo tanta suerte. A ver, ¿por qué he tirado el rayo? Porque tengo esto y tengo esto. Entonces, quiero farmear. Y tenemos aquí uno de curación. ¿Qué modo de juego estamos? Hechizos a gogo y gemas a gogo. Ay, no tengo de esto. Pues me voy a curar. Y vamos a tirar esto. Que si me dan gemas a gogo. Y todo a gogo. Pues mejor. Vale, este me suelta. No me suelta monedas, tío. Qué mala suerte, ¿no? Fusionamos a este. No me voy a quejar. Que tengo ahí un listillo de marras. Vamos a coger a Jessie. Si me viene a matar, pues tengo ahí bastante bien. Vale, furia. Nos llevamos esto para farmear. Nos vamos a llevar, ya que tenemos al duendecillo. Que nos da moneditas. Pues así conseguimos gemas. A ver cuando sacan un personaje que te vaya regalando monedas, tío. Sabes que por usarlo... Uf, llavecita gratis por abrir esto. Vámonos. Si es que no tengo queja ninguna, tío. Mi suerte es mi suerte. Hay alguien usurpándome aquí las cosas. En mi este. Pero no me puedo quejar. Porque yo estoy en el de otro. Vamos a llevarnos a Anita. Por eso de que nos tanque un poquito más. Vamos a tirar esto. Que hay aquí hechizos. Y nos llevamos esto. A ver, estas gemas. Ese cofre ya no me da tiempo. Prefiero reducción. A ver, chica tanque. Ya que la tenemos evolucionada. La cuestión es, ¿dónde está? Congelación. Esto para farmear. Me voy a llevar otra chica tanque. Pero necesito encontrar su tanque. No me sirve de nada si no la tengo aquí... Con su tanque, ¿no? Su tanque debería estar ahí. Pero no está. Alguien lo ha cogido. Y ya me lo han repuesto. Vale. Vamos a tirar esto aquí. El horno. No. Seguimos tirando esto. Tenemos otro cañoncito. Vamos a tirar... Ay, la chica tanque tenía que haber tirado. Curación. Nos curamos. Cogemos aquí... De todo. Cogemos aquí de todo. Buah, es que mirad todo lo que tengo aquí... Para coger. Pues vamos a llevarnos a Mortis. Es que fijaros. Trescientas y pico. Muy tranquilito. Vámonos aquí. Tenemos otro tanque para alimentarnos... Nuestra suerte. No he ido a por lo de Penny. Pero es que no me ha hecho falta. Vamos a tirar esto. Y... Perfecto. No nos ha debilitado a nadie. Así que... Genialítico. Buen puestecito. Buen primer puesto. El mercader es una salvajada, tío. Aparte tienen bastante vida, eh. No sé si le han tocado o no. Pero bastante vida tiene. Super Big. Te podías cambiar a... Algo más grande. Uuuuh... Buenos barbaritos. Nos da para fusionarlo dos veces. Evolucionarlo dos veces. Y vamos a proceder a una partidita más. Creo que ya no me va a dar tiempo a la siguiente. No he sido rápido. No me va a dar... Para... Abrir otro cofrecito por dos. Mi charreco sorpresa. Es buenobo. No me he fijado si tengo a bo o no. Disponible. Pero... En este es buenobo. La verdad. Ahora vamos a coger al duende. Por lo que os digo siempre al final. Abrir un cofrecito enseguida. Vamos a coger otro goblin. Otro duende. Que me sale goblin. Por razones obvias. Lo están diciendo. Curandera guerrera. ¿Y cómo veo yo ese más 400? Ah, mirad. Llevan un... Eh, bo. Os estaba diciendo que bo es bueno aquí. No me voy a contradecir. No cogiéndolo. A ver. Si me llega a tocar la curandera guerrera. Otra vez. ¿Y qué pasa? Tienen que llevar un tiempo para que le salga el aura... Como al resto. Encima, bo. Eh... Montapuerco. Movilidad. Vale. Aquí creo que no voy a tener a mi salvador mercader. Disponible. Nos llevamos esto. Ya tenemos... Aparte es de toda la escuad, tío. Lo de la curandera guerrera. Es un poco salvaje, ¿no? Que te dé... Tanto. Bueno, 400... Sí, 400 es bastante. Vamos a llevarnos un Greg por eso del farmeo. Porque me estoy viendo un poco escaso de tropas. Y no me gusta eso. Tenemos ya... Movilidad. Tenemos bastante de todo, ¿eh? Vamos a coger otro bo. Y, y, y... Este de aquí. Vale. Vale, pues... Si os paráis a pensar... Vamos muy bien. Solo nos quedaría... Una única tropa por conseguir de todo el juego. Que es Max. El velocista Max. Ey, sal de aquí. Ahí le matábamos a alguien. Uf. A ver... Necesitamos abrir algo... Y que nos dé cura chone. Voy bastante mal. Voy noveno. Ni me había fijado. Tenemos que empezar a meternos aquí. No mola. Buah, 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 buah. Que necesito curación aquí por un tubo. A ver... ¿Me dais algo de curación? Estaré bastante fresco, ¿eh? Por vuestra parte, darme algo de curación. Bicharracos. Necesitantes de cualquier cosa. Algo de curación. A ver, y que me vengan aquí. Mira. Dame una pam. No, no, no. Me puedo enfrentar a nadie. Curación. Que lo estaba pidiendo. Vamos a sacar esto a pasear. Aquí. Eh... ¿Me das un no de curación, mago? No, me das de reducción. Vaya mierda para mí. Vamos a tirar esto. Vale. Dame algo de curación, amigo. Curandera guerrera. German open. German open, pero yo estoy mega fastidiado. ¿Me das algo de curación? Otro horno, tío. No quiero otro horno. Curación. ¿Este me puedes dar algo de curación? Aparte de gemas. Uf, me tengo que meter al lío, eh. Pero no tengo vida. Entonces no sé si me va a rentar mucho. Eh... Doctor T, me da igual. Vale. Cañoncito. Curación. Rayo. Voy quinto, sexto. Aquí podemos matarle. Curación. Cuartos. Vámonos. Tenemos al médico. Cuartos. ¡No! Sextos otra vez. Sextos otra vez. Tenía que haberme quedado. Tío, ¿no podíamos matar a ese o qué? Es que hemos sobrevivido todos. Qué mala suerte por... Seis gemitas de nada. Ah, qué rabia. Bueno, se me reduce el botín un poco. Bueno, bastante. Porque llevaba... Bueno. Seis maybis. Y no me da para abrir otro más. Entonces, lo dejamos por aquí. Próximo. Vamos a abrir prácticamente mitad del pase, eh. Tenemos aquí bastante chicha que abrir en el pase de... De gemas. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. O os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.